¡Puedo ver un explorador enemigo! ¡Cuidado! ¡Sale granada! Ya estamos a medio camino, sigue así. Estamos perdiendo el objetivo, ballena. Perdimos el objetivo, ballena. Perdimos el objetivo, águila. ¡Cuidado! ¡Un explorador! ¡Puedo ver un explorador enemigo! ¡Hay un doctor allá! ¡Sale granada! ¡Sale granada! ¡Atención! 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 ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¡Ese es un explorador! ¡Es el enemigo! ¡Es uno de sus exploradores! ¡Es uno de sus exploradores! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estoy viendo al doctor! ¡Atención! ¡Facemos el objetivo, ballena! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un explorador! Tomamos el objetivo, Sentauro. ¿Lo ves? Un soldado de asalto. Tomamos el objetivo, Águila. Es nuestro de la prisión. ¡Vuelta abajo! Tenemos la ventaja Nuestro bando está a la cabeza Nuestro bando está a besar ¡Allá! ¡Un ametrallador enemiga! ¡Un ametrallador enemiga! ¡Haz! ¡Haz! ¡Argh! 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 ¡Suscríbete al canal!